Buenas gente, ¿cómo andan? Vamos a jugar una partida con Brand Soporte. Estuve no dos ni tres, cuatro días sin internet, así que bueno, es la primera partida que juego con el parche de nuevo. Y bueno, Fivert de Lope, por eso también no estuve subiendo videos, o sea, básicamente no tuve internet un solo día. Y bueno, por eso también no hago streaming, porque a veces se me corta internet así tres, cuatro días, o a veces se reinicia el modo de nada, y bueno, una cosa es que pasa una partida y otra cosa es haciendo streaming, como que no. Así que bueno, a ver, vamos a intentar pokear acá en la línea esta, estamos contra una Annie, así que fuego contra fuego. Bueno, ahí le hacemos un montón de daño, está bastante fuerte, verán la verdad con los cambios, subió bastante el win rate con el parche. A ver si le damos W, no. Pero bueno, a ver, básicamente tenemos que pokear con la W, cuando ya tenemos el nivel 3 podemos meter un combo y pega un montón con la pasiva. Ahí está, pega bastante y lo bueno es que también activamos el ítem este que nos da oro cada nada por la pasiva. Ahí está. Bueno, estamos metiendo bien las W, contra Annie tenemos un poco de ventaja por ahora, al nivel 6 mientras tenga flash no tanto, pero bueno, eso no esperaba que se ponga tan agresivo. Al nivel 6 no tanto, pero ahora tenemos bastante ventaja básicamente porque tenemos el rango y le es mucho más difícil meterme el combo a mí que a mí meter una W que puedo hacerlo desde lejos e irme. Bueno, a ver, somos 3, podemos combiar a alguien, tampoco me quiero meter demasiado agresivo igual. A ver ahí, se va a morir, se muere, ahí está. Esta vez verán básicamente, cada vez que metemos un combo el ADC está casi muerto si no tiene demasiada vida y aunque esté 100% va a quedar muy muy bajo y bueno, ok, mucha vida me baja ahí. Pero bueno, aunque esté al 100% el que le metas el combo probablemente va a quedar muy muy tocado y jode un montón. Bueno, vamos a vaquear y sacar ya el ítem de soporte. Y poción, vamos a esperar otra, sí. Bueno, what? Bueno, la Lani que se solía ahí en la real, no sé bien cómo pasó, pero bueno, no, no pasó nada. ¿Va cómo van los demás? Bueno, Irelia doblando en forma de Riven, bien. Bueno, me gusta igual el equipo que tenemos, tenemos una Irelia que tiene buen ley, tenemos un Vladimir que también, un Lee que no tanto, pero bueno, a ver, con Vladimir ya tendría que bastar. Y bueno, no sé también ahora hasta qué punto sirve sacar el ítem de soporte, el Ucray de esto. A ver, le damos, ahí está, montón de daño. Bueno, básicamente la vamos a mantener baja de vida toda la línea a esa Ani. Y bueno, como decía, no sé hasta qué punto ahora conviene Ucray de el ítem de soporte porque, o sea, es como un arma de doble filo. Por un lado, no hace falta porque este Ucray de adictamente para poner Wards, pero también no tener nada de vida, no sé hasta qué punto conviene. O sea, sí que es verdad que nos podemos sacar la máscara con Brand, pero, no sé, sobre todo con otros soportes, como estuve probando con Lulu o algo así. Y estuve viendo que tenés 1000 de vida básicamente y no sé hasta qué punto sirve eso porque te one shotean todos, o sea, aunque sea esos 200 de vidas, se notan un poquito y hacen que aguantes un poquito más antes de que te puedan matar. Eh, ahí. Se muere, ahí está, y bueno, flasheo porque si no me daba el básico ese y estaba muerto. Pero bueno, otra kill más que sacamos dos asistencias y bueno, las kills la está sacando Ezreal, así que mejor. Ezreal Brand, o sea, es una línea que está bastante fuerte porque Brand puede meter el combo, Ezreal puede saltar con la E y es un montón de daño. Y bueno, la Riven ahí que se está fideando un poquito en top, pero no, no pasa nada. A ver si metemos algo de daño. No, ok, no quiere. Bueno, no sé si viene Aurelion. No, no, no va a venir. A ver si le metemos el combo. Ahí, ahí está, otra kill más. Es muy, muy fácil hacer el combo este con Brand, o sea, metes el combo y está muerto básicamente. Está muy, muy roto. Además, bueno, con Ezreal, como digo, que tiene de por sí el rango de la Q, la E, o sea, es una convención muy, muy fuerte. Y que molesta un montón jugar contra esto. Ahí viene Aurelion. No, ahí vuelve. Ahí está, casi mitad de vida de vuelta. Y bueno, viene Jax también, pero no. Bueno, viene Lee, pero... Baiteamos. No, no, se va a ir. Bueno, saltó un montón con esa Q, ¿no? Bueno, ahí podría haber baiteado un poco más, o... Es que a ver si me mandaba, no creo que podía sacar algo. A ver, ahí la E, y... Ahí está, buena ulti, Rally, otra kill más. Tres, tres veces que viene a línea y se muere, básicamente, ya está fuera de línea ese Draven. Además, siendo un Draven que es un campeón que si no saca ventaja en el early, con... Bueno, a ver, no si no saca ventaja, pero... Si no carga aunque sea la pasiva y saca un espadón y algo, se queda muy, muy atrás. O sea, un Draven con ventaja puede cargar casi solo una partida, o bueno, no solo, pero sí la línea por lo menos. A ver, ultiamos... Nada, vamos a pokearla para pullear la wave. Un Draven puede llegar a cargar, pero si no saca ventaja, es un campeón que le cuesta bastante remontar. Y bueno, vamos a vaquear. Básicamente ahí tiene la ulti porque no... Tengo un minuto de CD, ya cuando vuelva a línea la voy a tener de nuevo. Y quería pullear ahí lo más rápido posible para que no pierda farm y el Ezreal. Y bueno, a ver, vamos a sacar el morelo, me da mana. Estoy teniendo algo de problemas de... Bueno, no problemas de mana, pero me va a venir bien tener mana extra. Y bueno, AP, una pink y poción. Y bueno, tenemos ya el ítem de las wards. Así que este no sé, es el que no sé si sacar. Pero ya voy a ver si lo saco o no. Son 950 de oro, o sea, es bastante considerando que ya no es necesario para las wards. Pero no sé. Bueno, a ver si formemos esto. Ahí está. Vamos a poner una pink para acá. Por si nos ganké al Jax, a Aurelion o alguien. Y bueno, como digo, o sea, ultié la ulti, pero ahora ya la tengo de nuevo y no pasa nada. ¿Puedo subir a Aurelio? Aurelio. A ver, voy a guardear. Quiero tener un poco de seguridad para poder iniciarles. Ahora creo que una buena ulti de un Ignite lo matamos de nuevo al Draven si se posiciona mal. Aunque bueno, es verdad que ya la Annie S6 con un flash me puede matar. Pero igualmente Brand es un campeón que no... El objetivo de Brand no es sobrevivir, básicamente. Es meter todo el daño posible y tratar de reventar antes de que te maten. Porque o sea, Brand no es un soporte que pueda hacer ni pill ni que tenga demasiado DPS una vez ya tira todo el combo, la ulti y la pasiva. A ver ahí... ¿Le rebota? No, no le rebota. Qué mal. Les rebotaba ahí y iban a quedar los dos a mitad de vida y los podíamos matar, pero bueno. Como digo, Brand no es un soporte que tenga que sobrevivir las teamfights. Y no meter todo el daño que pueda y bueno. Y reventar. Bueno, ahí la Riven un poquito de Gris diviando. Y bueno, uno por uno. Que Blind Min Saki Kills es bueno porque es un Blind Min y va a reventar en late. No sé dónde está, bueno acá. No, me matan, pero se va a morir. Se muere. No se muere. Ah, se fue en 10 de vida. Bien, esa ulti. Juega bien en la R. Nice. Le mete buenos ultis y está siguiendo casi todos los trades. Bueno, creo que siguió todos los trades que hice, así que bien. Y bueno, no sé. Voy a sacar esto porque justamente si no saco eso, Annie me va a matar sí o sí cada combo. Así que bueno, sacamos la vida, 150 de vida que se notan. O sea, es dos básicos básicamente o tres básicos. Bueno, hay otra más, otra kill más. Bien. Y no gasto ni curación, ni heal. Ni, digo, ni heal, ni flash. Bueno, hay alguien, tendría que ir yo. Pero no, no sé si yo. No, se está yendo. No, se va a ir. Bueno, a ver, el Aurelion igual, el Aurelion está muerto. Bueno, lo tira para otro lado, pero igual se va a morir. Y bueno, a ver, Jax. Me encanta el hitbox que tiene la Q de Brand. O sea, es muy muy grande. La podés fallar o tirar cerca de un campeón y... A ver, ahí, bueno. Ahí no, pero igual se va a morir. Sí, ahí está. La podés tirar cerca de un campeón y igual la mete. O sea, tiene un hitbox muy muy grande. O sea, el lugar donde puede pegarles a los campeones. O sea, hay habilidades que tienen un hitbox difícil de meter. Y que como con algunos ganchos, como... El de Treja es raro. O sea, es como que está muy para un lado. Bueno, ahí le doy a alguien. Como que el de Treja está muy hacia un lado y del otro lado no le mete tanto. Pero la Q de Brand, o sea, es mucho más grande de lo que parece. El área que tenés para pegarla. Bueno, el Draven no sé dónde está. No sé si se ha abierto la FK ya. O sea, el Draven ya de esto quedó muy muy fuera de línea, básicamente. Además, la kill esa que me mataron no la sacó Draven. Así que no le fue muy worth it. O sea, Draven es esos ADC que tienen que sacar kill básicamente sí o sí. Porque no... O sea, hay ADCs que pueden hacer el rol de soporte, entre comillas. O sea, que un soporte saque kill si el ADC no. Igual van a terminar remontando en late. Pero Draven sí que necesita las kills y va a 0-4-0. Ni siquiera tiene una asistencia. Está bastante jodido. Bueno, a ver el Jax. Lo podríamos matar. A ver si hay visión... Bueno, lo podríamos matar. Le vamos a iniciar. Ahí, W. Y... Ulteamos, se muere. Ahí está. Y el Annie... No, la Annie no. No llegamos a achesearla. Pero bueno, le estamos reventando. O sea, al Jax lo estamos dejando bastante fuera. El Draven la dejamos súper fuera. Y bueno, la Annie no tanto, pero... Pero bueno, a ver, con ese Draven la tienen complicada. Ahí, ulti. Bueno, no, ulti la pasiva. Bueno, un Sonya. Un Sonya, sí. Y lo gastó básicamente para nada. Porque Nikon Flash iba a salvar de esos. O sea, estaba Lee, estaba Erreal. No sé por qué lo tiró. Pero bueno. Seguimos. 1-1-7. Vamos bastante bien. Eh, Ward. Bueno, Lee no sé si quiere lidiar. No, se va a ir. Eh, bueno. Vamos a pujear esto. Básicamente no tienen nada para hacer. O sea, el Draven está ahí. Tiene que jugar demasiado atrás porque... O sea, un AW que le meto y casi que está muerto. Porque le salta a Erreal que ya tiene un montón de daño y... Y se muere. Así que bueno, vamos a pujear. Bueno, viene la de Annie. Y... Sigo pujeando porque Jax está muerto y ellos dos. Dos contra dos. O sea, aunque estemos bajos de vida. Bueno, a Erreal está un poco bajo de vida. La tienen muy muy complicada. Bueno, a ver un teleport ahí... La Riven. No creo que nos mate. O sea, a ver... No, me falló la Q. Ah, no fallaba esa Q y creo que hasta la matábamos. Pero bueno. Se va a ir. Y bueno, si se va, seguimos pujeando nosotros. Le van a tirar la top lane. Ahora hay dos pujeando. Así que... Podemos seguir pujeando de nuevo. Y bueno. No le va a ser rentable. Aunque no. Parece que va a baquear a Erreal. Sí, va a baquear. Bueno, viene la Riven. Le meto la Q y se muere. No, falló eso. Ahí está. Se muere también. Y bueno. Otra kill más que sacamos. 1-1-8. El Erreal está fiadísimo ya. O sea... Ahí fallé la Q. Pero le tiré la ulti para ver si se levantaba la pasiva. No la llegué a reventar. Pero igual le hicimos un montón de daño. Y bueno. Se muere. A ver. Tenemos Morelo. Tenemos esto. Lo saco porque bueno. 1.400 de vida. Se nota bastante esa vida. Y ahora cuando saca máscara. Voy a tener bastante vida. Y no voy a hacer tanque. Pero sí les va a costar un poco más matarme. Y voy a aguantar un combo. Bueno. El G se salvará de eso. Sí. Se va a salvar creo. O no. No. Sí se salva. Pulemos esto. Y bueno. Minuto 17. 21.10. O sea. La botlane la hicimos nosotros básicamente. Y desequilibrio bastante la partida. Bueno. A ver. La Annie. Que no sé por qué tiene el Tiber. No sé cuándo la usó. Bueno. Vamos a seguir pulseando mid. También. O sea. Ahora estoy usando a Brand con la. Con el cometa. Pero. La Annie va bastante bien. O sea. No. No sé si hay una mejor que la otra. Las dos pueden ir bastante bien. Igual tendría que probar un poco más. O sea. La Annie creo que la usé una vez sola. Y antes del parche. Así que. No sé. Tendría que ver un poco. Pero. Pero las dos van muy bien. O sea. El cometa está bastante bueno. Porque. O sea. Cuando metes el combo. No tienen como esquivarlo. Y lo vas a meter seguro. Y bueno. Pega. Pega un poco más que la Annie. Si lo metes seguido. A ver. Pullamos esto. Y no tienen como defender. O sea. Si se manda. El que se mande. Va a estar muerto. Quisiera meter una ulti. Y bueno. No. En realidad quisiera esperar al nivel 11. Para meter la ulti ya potenciada. Bueno. Y dos a top. Bueno. Está el heraldo todavía. O sea. Les estamos tirando la torre de inhibidor. Y hay heraldo. O sea. Minuto 18. No hay fallo de eso. No hay fallo de eso. Bueno. A ver. El Jack. La Riven ahí. Volteamos. Bueno. Una kill que sacamos. Y bueno. Surrender. Ahí está. BG por el Draven. BG por Nidelia. No sé por qué van en BG. Si los dos fueron los que peor jugaron. Pero bueno. Una buena partida con Bran. Vimos que tenemos bastante daño. Bueno. A ver. En late no pegué mucho. Y no llegué a sacar la máscara. Que es el item core básicamente. Pero a ver el daño. Bueno. A ver. Igual pegamos bastante. Y bueno. Casi como Irelia. Es real. No pego tanto. Pensé que iba a pegar más. Y bueno. Una buena partida. O sea. Dejamos bastante fuera la botlane. El Draven quedó fuera de juego totalmente. Y bueno. Espero que les haya gustado. Den like. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!